Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio, tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hemos ganado la representación y la confianza de una porción importante de los argentinos que votaron este domingo 22. No los vamos a abandonar, tanto Luis como yo, siempre los vamos a defender. Hoy creemos que hay que abonar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muchas gracias. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas declaraciones y en un ámbito privado, nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado, una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón que me parece que vale. Gracias. Gracias. Gracias.